Viva de Diego y Muñoz, viva Gautiel y Barbosa Que descansen en sus tumbas, aquellos nobles patriotas Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Caminaba cierto día por un camino entre flores Y al contemplar sus colores se impulsaba el alma mía Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Que panorama decía, contemplo en mi pueblo, chicos Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Antes de cerrar el pico por la frase pronunciada En mi mente se albergaba el alma de Puerto Rico Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Dejando atrás el belgen, yo seguí por la montaña Y escuché en una cabaña el cantar de una mujer Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Se deleita ven coser en paño azul cinco pico Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Le pregunté con ahí con lo que ella estaba abordando Y me contestó cantando el alma de Puerto Rico Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Y escúcheme caballero, ya que usted pregunta tanto Por este histórico manco murió Manolo el leñero Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Manilla saque el guerrero del valor más inaudito Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa Que por el traidor maldito no cristalizó la historia De ver cubierta de gloria el alma de Puerto Rico Viva Muñoz, viva Gautier, viva de Diego y Barbosa La mujer es una flor, es un ángel y una estrella Fina obra pura y bella De la mano del creador La mujer es lo mejor De las cosas conocidas Y a su belleza florida Le canto con interés Pues para mí la mujer es El azúcar de la vida La mujer es la excelencia Es lo grande y lo sublime Y es como algo que se vive Quizás sola en la existencia La mujer es cual la esencia En el corazón se anida Su ternura indefinida Tan universo un placer Pues para mí es la mujer El azúcar de la vida Ella es lo más deseado No me lo discutirán Y fue por ella que Adán Cometió el primer pecado Ella es lo más deseado Sobre todo es preferida Y aunque lleven escondidas Algunas la cual traición Para mí todita El azúcar de la vida Ellas son nuestros placeres Por eso les doy renombre Pues que serían de los hombres Si no faltan las mujeres Ellas son nuestros placeres Y son la gloria escondida Como costillas salidas De nuestro propio organismo Si son para nosotros mismos El azúcar de la vida Esta es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival El hombre de trabajo Pueblo y cabal Y a ti de este año Se va a casar Pero una noche oscura Los sorprendidos Y ciego de locura Los dos mando verán Esta es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival Él hizo una casita En San Antón Pasó de la boquita Del corazón Cuando no sabía Que había un rival Caramba que lo dirá Pobre Bascual Este es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival Esta es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival Pobre madrecita Llorando está Llorando la tragedia De Juan Pascual Y siendo doce días En su genio Pobre le dijo mío Por el perdón Esta es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival A dos y un juez De ponceros en tensión Al reto de su vida Esta prisión Por culpa de su novia Y de su rival Esta es la triste historia De Juan Pascual Esta es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival Música Esta es la triste historia De Juan Pascual Pascual mandó a su novia Y a su rival Música 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 Pascual mandó a su novia Música Música De Mayagüen Son mis mangos Que maduritos Que dulces son Más allá en el mundo Nada mejor De Mayagüen Son mis mangos Música 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 ¿Qué quieres saborearse Con mis mangos Que venga a mi canal Porque aquí estoy yo Porque se come los Se come los Que son de Mayagüen Estos mangos Tengo una novia Muy linda Y muy singular Que goza mucho Cuando el mangos Me oye perdonar Y se estremece Con Feneci Cuando me paro en la esquina Le tiro un beso Le digo así De Mayagüen Son mis mangos Que maduritos Que dulces son No hay en el mundo Nada mejor Que son de Mayagüen Son mis mangos Música Música ¿Quién me compra Un mango maduro De Mayagüen Mango Música Búsquese su gallinita Óigame compa y Ramón Que yo tengo mi pollito Páganme de vacilo Mi pollito pica abajo Mi pollito pica arriba Y cuando esté en el corral Puede lo que las gallinas Pica los pollos En su rincón Este pollo es pura plata De que está en mi corazón Lo tengo criado a mano Le doy maíz a montón Mi pollo es puro candela Y guapo de corazón Pica los pollos En su rincón Ese pollo es pura plata De que está en mi corazón Mi pollo tiene una escuela Que le nació de medio lado Pero cuando pica al otro Siempre lo deja ensaltado Pica los pollos En su rincón Ese pollo es pura plata De que está en mi corazón Y el cresta y pico rosa Yo lo juego a escuela limpia Nunca le pongo puyo Mi pollo está preparado Para cualquier ocasión Y pica los pollos En su rincón Ese pollo es pura plata De que está en mi corazón ¡Gracias! 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 Pica los pollos En su rincón Ese pollo es pura plaza de cristal y pico roso Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad Yo quiero que mi gente se sienta alegre En esta Navidad y los días de reyes Yo quiero que mi gente se sienta alegre En esta Navidad y los días de reyes Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad Vamos a gozar la vida con mi tonada Desde la noche buena hasta la octava Vamos a gozar la vida con mi tonada Desde la noche buena hasta la octava Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad En habiendo mujeres, robo y buen coche Que más da que la noche se vuelva tía Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad En habiendo mujeres, robo y buen coche Que más da que la noche se vuelva tía En habiendo mujeres, robo y buen coche Que más da que la noche se vuelva tía Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad Dame un traguito hermano, dame otro más Que quiero estar contento esta Navidad Por este maldito rayo que me coge todo un dedo Voy a pedirme un traguito hermano, dame otro más A mí que me pasa un rayo, yo voy a echar como es Que me importa que mañana tengas que cortarme el pie Arriba, nena, arriba, aunque mañana tengas que cortarme el pie Arriba, nena, arriba, aunque mañana tengas que cortarme el pie Yo le jugaba una espada que iba en contra de un caballo Arriba, nena, arriba, aunque mañana tengas que cortarme el pie Aunque mañana tengas que cortarme el pie Yo le deseo a mi suegra que se la coma un caballo Con lo mucho que se alegra cuando me pisan mi callo Arriba, nena, arriba, eh Aunque mañana tengas que cortarme el pie Arriba, nena, arriba, aunque mañana tengas que cortarme el pie Arriba, nena, arriba, eh Arriba, nena, arriba, aunque mañana tengas que cortarme el pie Arriba, nena, arriba, aunque mañana tengas que cortarme el pie Anoche estabas preciosa, tan preciosa estaba Que no había estrella ni rosa que te pudiera mirar Ay, lelolay, lelolay, sin tenerte que envidiar Lelolay, 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 lelolay Anoche estabas mi amada como el filo de un puñal Solamente una mirada y un corazón a sangrar Ay, lelolay, lelolay, un corazón a sangrar Lelolay, 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 lelolay Si hubiera sido de día para que brillara el sol Estabas tú que rompías el más duro corazón Ay, lelolay, 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 el más duro corazón Lelolay, 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 lelolay Esa fue mi exclamación Tú eres mi rosa, yo tu clavel Tú eres mi Eva, yo soy tu Adán Tú eres mi reina, yo soy tu rey Ay, le lo lai Yo tuve en mi voz de dar Dos novias que eran mi anhelo Una sí llamó consuelo Y la otra soledad Era una contrariedad Por motivo de los celos Porque yo tenía recelo De perder una enfermedad Pues si tenía soledad Quería tener a consuelo Eran bonitas y hermosas Cuando las flores de un jardín Una parecía un admín Y la otra parecía una rosa Las dos eran candorosas Y dulces como el caramelo Y dulces como el caramelo Y yo vivía en grandes velos Conservando su amistad Pues si tenía soledad Y la otra soledad Quería tener a consuelo Quería tener a consuelo Se presentó la ironía Se presentó la ironía Pues soledad me veía Y enseguida cogió celos Y por querer más a consuelo Soledad me perseguía Con eso vuelo a hacerte Soledad que era más lista A mí no me perdía de vista Desde aquel 100 en adelante Hasta que llegó el instante Que para calmar su anhelo Le juré hasta por el cielo Que no dejaría su amistad Y me quedé con soledad Pero hoy no tengo el consuelo Que pregones más lindo Se escucha del panquelero Del panquelero De pregones más lindos Se escucha del panquelero mamá Del panquelero Párete la borracha Y el coco Majarete con leche Y el masagrea Rico panquel Rico panquel Rico panquel Ajejarete con leche Rico panquel Y el masa real Rico panquel Mándete la borracha Rico panquel 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 Rico panquel Panquel Rico panquel Llegó el panquelero, rico panqué Marete con leñe, rico panqué Y el mazarreal, rico panqué Marete la borracha, rico panqué Panqué, panqué, rico panqué Panqué, panqué, rico panqué El merengue colorado, que se baila jodobao El merengue colorado, que se baila jodobao Si un músico te gusta, piensa que vive siempre tocando Y con el toqueteo, hasta una piedra se va gastando Dame la mano, juiza Vámonos al chibao A bailar el merengue El merengue colorado El merengue colorado, que se baila jodobao El merengue colorado, que se baila jodobao El hombre que es casado, ten por seguro que es peligroso Porque come en su casa y donde quiera porque es moroso Dame la mano, juiza Vámonos al chibao A bailar el merengue El merengue colorado, que se baila jodobao El merengue colorado, que se baila jodobao La mujer separada, ten siempre cuenta que es un ladrillo Ella no busca amores, lo que ella busca es un bolsillo Dame la mano, juiza Vámonos al chibao A bailar el merengue El merengue colorado El merengue colorado, que se baila jodobao 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 ¡Gracias! 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 Cuando estás a mi lado Mis labios buscan tu dulce boca Es que quieren tenerte Para besarte con ansias locas Aunque sea una mentira Que mi amor mío que me idolatras Ven, quítame esta pena Cielito lindo que ya me mata Ven, quítame esta pena Cielito lindo que ya me mata Te lo dije una vez Te lo sigo diciendo Que por esa boquita Cielito lindo Me estoy muriendo Que por esa boquita Cielito lindo Me estoy muriendo Sé que tienes para mí Que no puedo separarme De ti Cuando no te veo Mi alma te reclama Me la robaste Sé que tienes para mí Que no puedo separarme De ti Cuando no te veo Mi alma te reclama Me la robaste Y si ella te desprecia Mis ojos quieren verte Y cuando no te veo Mi corazón se pone a llorar Ay, no sé qué será De mí que no puedo quererte Sin ti Sin ti Mi alma Mi corazón Se van de mí No sé que tienes para mí Que no puedo separarme De ti Y cuando no te veo Mi alma te reclama Me la robaste Sé que tienes para mí Que no puedo separarme De ti Cuando no te veo Mi alma te reclama Me la robaste Y si ella te desprecia Mis ojos quieren verte Y cuando no te veo Mi corazón Se pone a llorar Ay, no sé qué será De mí que no puedo quererte Sin ti Mi alma Mi corazón Se van de mí Ay, ay, ay De mí No puede ser Que haya paisaje más lindo Que al despuntar la mañana Por la sierra borincana De Luquillo Ay, no puede ser Que haya mujer más sincera Más buena ni laboriosa Que una jíbara sabrosa De mi tierra Me dicen que yo le canto Le canto mucho a mi tierra Pues de eso yo no me canso Le canto hasta que me muera Ay, lole, lola No puede ser Que haya caña más sabrosa Ni café más exquisito Que el que se da en Puerto Rico Ay, qué cosa Ay, lole, lola Ay, no puede ser Que haya noches más bonitas Ni más bañadas de luna No hay comparación ninguna Con mis luna Con mis luna Con mis luna Me dicen que yo le canto Le canto mucho a mi tierra Pues de eso yo no me canso Le canto hasta que me muera Ay, lole, lola No puede ser Que haya sol más repulgente Que haya sol más repulgente Y un cielo con más estrellas Que aquel de Boringa en Bella Tierra ardiente Me dicen que yo le canto Le canto mucho a mi tierra Pues de eso yo no me canso Y le canto hasta que me muera Le canto hasta que me muera Le canto hasta que me muera De agudando empezamos Me y yo A decir dos cositas Los dos De agudando Mamá, de agudando Besitos muy dulces Tu boca me dio Y poquito a poquito Agudando Ya tú ves lo que nos sucedió Que ahora mismo Me tienes loquito Y tú estás loquita También por mi amor De agudando De agudando De agudando De agudando Es que empieza el amor De agudando De agudando Todo el cuerpo Ventolando en calor De agudando Tú me das un beso De agudando Te beso yo a ti Y por eso mi amor De agudando Estás en disfrazo Con gran frenesí De agudando Nos comprometimos Y ya pronto La boda venderá Este amor Que empezó De agudando Ahora va a comenzar De agudando De agudando De agudando mamacita De agudando De agudando Y verás De agudando De agudando Un besito en la boca Un besito Un besito Nada más De agudando De agudando De agudando mamá De agudando 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 mamacita De agudando De agudando De agudando De agudando De agudando De agudando mamá De agudando De agudando De agudando ¡Todo el cuerpo me está en buen calor! ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde está? Mis amigos, ellos me dijeron que la vieron allá en San Ciprián Y después en un baile de plena que tenía el gran Julio Mangual ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde está? ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde está? Ayer anoche dice que la vieron vacilando por el macho y chal Y llegó borrachita a su casa como a eso de la madrugada ¡Vacita! 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 ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde estará? ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde estará? Si la cojo paseando con otro, estoy seguro me la va a pagar Aunque tenga que ir a la cárcel, mi rosita irá al hospital ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde estará? ¿Dónde está mi rosita, mi rosita? ¿Ya dónde estará? Yo no tengo la fama de guapo, ni tampoco soy un chalacán Solamente quiero que Rosita te respete y que no beba más ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rosita! ¿Qué poco le importa al sol, que el indio no tenga techo? ¿Qué poco te importa a ti, todo este mal que me has hecho? El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra Uno tiene es corazón, porque el dejado penumbra Donde yo sembré el amor Donde yo sembré el amor ¡Ráscale barito! ¡No te quedes! Es de oro el primer amor, el que le sigue este plata El tercero y los demás se vuelven de pura lata Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llegó, no dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde Si en tierra ajena sembró, hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar, la propiedad investiga El amor debe sembrar, como aconseja la espiga Y tendrá que florecer Como floreció mi amor Como floreció mi amor Para mí Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Era una linda americanita De ojos verdes y lindos pies Ella no hablaba nada español Ni él tampoco hablaba inglés Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Él le decía cositas lindas Ella decía What do you say? Que si te quieres casar conmigo Y me contesta Ay, ¿no andés tan? Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro En aquel valle Kilimanjaro Una mañana le dio su amor Bailando así Que mira cómo baila La rica pachanga Ay, cómo se goza papá Con su charanga Ay, cómo goza Vaya rima pachanga Ay, qué sabrosito Ay, qué sabrosito Ay, mira cómo se baila Ay, la riquísima pachanga Para bailarlo papi Ay, qué sabrosito Ave María, cómo gozo Qué sabor Ay, qué sabrosito 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 Cuando yo comía candela, cuando yo era parodero, que yo tiraba mi sombrero. Y nada dijo mi abuela, cuando yo comía candela, cuando yo era parodero, que yo tiraba mi sombrero. Y nada dijo mi abuela, ese tiempo que pasó, cuando volverá. Cuando volverá, ese tiempo que pasó. Y ese tiempo que pasó, cuando volverá. Cuando volverá, cuando volverá. Y ese tiempo que, Tito me rompió la máquina. 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 Cremado en velezo, mis caricias y mis besos no eran de hipocresía Pero fue una amiga mía, la que me hizo cambiar Me empezaba a aconsejar, a exponerme su opinión Creí que tenía razón y te tuve que dejar Cuando te enfrentas conmigo, te sientes ruborizada Tu mente está preocupada y ese es tu mayor castigo Ya no quiero ser tu amigo, se acabó la compasión Ya murió aquella ilusión Que por ti me devoraba Para mí no vales nada, que no mereces mi perdón Por ingrata, no mereces mi perdón Tú eres un hombre ilustrado Y tienes que comprender que tú tenías tu mujer Eres un hombre casado Y no te habías divorciado Para casarte conmigo, ahora con razón te digo Que con otro me casé Y vivo tranquila y sé Que no merezco castigo Que no mereces mi perdón 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 Me conocí una noche tomando en una barra Y sin saber quién eras tu amor yo compré Y desde aquella noche, mi gran noche de farra Maldigo hasta el momento en que de ti me enamoré No sé por qué no puedo vencer esta amargura Que destrozando mi alma quiere hundirme en el dolor Ya estoy llegando al borde de una fatal locura Y no logro olvidar tu traicionero amor Por olvidar tus besos daría mi propia vida Si es que después de muerto se acaba mi sufrir Porque cuando se quiere a una mujer perdida Soportar el engaño es peor que morir Porque cuando se quiere a una mujer perdida Soportar el engaño es peor que morir Siendo un hombre decente me arrastré por el lodo Por tu cariño falso me dejé yo convencer Y hoy de trago en trago trato de hallar el modo De olvidar tu belleza para no enloquecer Y hoy de trago en trago trato de hallar el modo De olvidar tu belleza para no enloquecer Tienes un alma negra más negra que mis noches Has hecho del amor con tus vicios un derroche Y aun siendo como eres que sé que a nadie quieres Admiro tu hermosura entre todas las mujeres Sé que no eres culpable de tu negro camino Por cosas del destino tal vez te hicieron mala Si pones de tu parte saldrás de ese camino O acabará contigo un puñal o una bala Si pones de tu parte saldrás de ese camino O acabará contigo un puñal o una bala Yo soy feliz Te tengo a ti Yo soy feliz Con tu querer Yo soy feliz Te tengo a ti Te tengo a ti Yo soy feliz Te tengo a ti Con tu querer Canto con el corazón Que a ti te pertenece Siento que en el universo No hay otro amor igual Y cuando estoy contigo Y olvido mis penas Contigo yo me siento En la felicidad En la felicidad Mientras te tengo a ti Mientras te tengo a ti Contigo soy feliz Mientras te tengo a ti La felicidad Que a ti La felicidad Me siento Que a ti Y cuando estoy contigo, yo olvido mis penas, contigo yo me siento en la felicidad, mientras te tenga a ti, contigo soy feliz, mientras te tenga a ti. ¡Feliz, feliz, contigo soy feliz!